Los políticos de Baja California se preparan para las elecciones del próximo año. Este lunes, las dirigencias estatales del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México firmaron una carta de intención para buscar alianzas y postular a los candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales del proceso electoral del 7 de julio del 2013. La dirigencia del Verde Ecologista informó que no aceptará ninguna imposición. Serán los consejos nacionales quienes determinarán en el mes de enero los nombres oficiales. Por su parte, el PRI aseguró que aún están en pláticas con otros partidos para realizar coaliciones sobre el partido y el plan de seguridad presentado por el presidente Enrique Peña Nieto. Esto fue lo que opinaron. Yo creo que las alternativas con las que va Enrique Peña y en el nuevo programa de seguridad no es en una guerra fraticida como la que llevamos en los últimos seis años, sino yo creo que va a ser un golpe certero donde vamos a darle seguridad y tranquilidad a la población. Durante la Asamblea Política Estatal de la Conferencia...